Buen teatro todo el tiempo en Buenos Aires, inclusive los lunes, propuestas para ir y pasarla bien y en este caso una nueva temporada de Mau Mau en el Teatro El Extranjero. Tercera temporada, los lunes a las 8 y media de la noche, una obra dirigida por Juan Parodi, obra de Santiago Losa, protagonizada por dos mujeres exquisitas de la escena, como son Gaby Ferrero y Eugenia Alonso. Claro, Mau Mau, ¿no? La buat famosa desde mediados de los 60 hasta mediados de los 90. Bueno, Mecha y Rita, sobrevivientes de la noche que están intentando repasar toda la Argentina. Esta es otra historia, esto es La Mujer Puerca, pero también es Santiago Losa. Un texto de Santiago, en este caso con dirección y puesta en escena de Lisandro Rodríguez. La Mujer Puerca se puede ver los lunes también en el Teatro El Picadero. Allí la actuación es para Valeria Lois, así que también hay gente muy talentosa presente en La Mujer Puerca. Bienvenida entonces a esta obra. Y esto es La Bestia Rubia, lunes en el Teatro del Pueblo. El texto de Andrés Gallina con dirección de Tatiana Santana y Nelson Rueda. Robándose todos los aplausos con escenografía y vestuario de Jorge Ferrari. Todo lo que tiene que ver con lo que nos conmueve del padre Mujica, en este caso en el Teatro del Pueblo. Esta obra que es un monólogo, que va mezclando toda la historia, con música también, con movimiento, con mucho de emociones. Teatro del Pueblo entonces, 8 y media de la noche. Otro imperdible de teatro para este lunes, La Bestia Rubia con Nelson Rueda.